Más de 1 de cada 3 personas en el mundo sufre de alguna condición neurológica lo que convierte a las enfermedades cerebrales en la principal causa de discapacidad global y escucha esto aproximadamente el 40% de las personas mayores de 65 años experimentan algún grado de deterioro en su memoria. Muchos creen que esto es debido al envejecimiento pero la realidad es que la nutrición juega un papel clave en la salud cerebral y lo que nadie te dice es que no basta con incorporar en tu dieta alimentos ricos por ejemplo en omega 3, flavonoides o antioxidantes que son beneficiosos para la salud del cerebro sino que si no los combinas correctamente puedes estar perdiendo la mayor parte de los beneficios de estos alimentos sin siquiera saberlo. Y créeme después de ver este vídeo te sorprenderá lo mucho que estabas desaprovechando estos alimentos. La primera combinación de alimentos puede estar en tu cocina en este momento, cúrcuma con pimienta negra con aceite de oliva. La curcumina que es el principio activo de la cúrcuma es un potente antioxidante que protege las neuronas y reduce la inflamación cerebral ayudando a prevenir así el deterioro cognitivo. Pero hay un problema, la cúrcuma se absorbe muy mal o la curcumina se absorbe muy mal si se consume sola. El truco está entonces en combinarla con pimienta negra y con aceite de oliva. La pimienta negra como ya te dije en el vídeo anterior contiene una sustancia que se llama piperina que ayuda a aumentar la absorción de la curcumina en hasta 2000%. Pero hay algo más, la curcumina es liposoluble lo que significa que necesita grasa para ser absorbida y es aquí donde entra el aceite de oliva. Para incorporar esta mezcla en tu dieta puedes por ejemplo adicionarla en aderezos cuando alineas ensaladas o verduras, también en sopas y guisos añadiendola preferiblemente al final de la cocción y también puedes preparar una bebida que puede ser caliente o fría con leche de vaca, con leche de coco o de almendras y añades un poco de miel. Todas estas leches contienen grasas que también van a favorecer la absorción de la curcumina y en este caso entonces puedes obviar el aceite de oliva. La segunda combinación no solo protege tu cerebro sino que también va a mejorar la concentración y la energía mental. Té verde con chocolate amargo si es posible de más de 85%. Si alguna vez te has sentido ansioso o con bajones de energía esta combinación puede marcar la diferencia. ¿Por qué? Bueno, el té verde contiene L-teanina, una sustancia que por cierto también está disponible en forma de suplementos que mejora la concentración sin causar ansiedad. El chocolate amargo está cargado de flavonoides que aumentan el flujo sanguíneo al cerebro. Lo especial de esta combinación es que te da energía mental sin nerviosismo. Para añadirla en tu dieta puedes simplemente tomarte una taza de té verde con un trozo de chocolate negro, chocolate amargo cuando vayas a estudiar o a trabajar o también puedes preparar un batido con cacao en polvo y té verde frío. Si hablamos de nutrientes esenciales para fortalecer el cerebro, la combinación de huevos con espinacas y queso es clave. Esta combinación no solo va a nutrir tu cerebro sino que también lo protege del envejecimiento y mejorar la memoria. ¿Por qué sucede esto? Bueno, los huevos como ya te mencioné en este vídeo son ricos en colina, un nutriente esencial para producir acetilcolina que es un neurotransmisor involucrado en la memoria. Por otra parte las espinacas contienen luteína la cual se acumula en el cerebro y lo protege contra el envejecimiento. Pero aquí está lo interesante, si usas, ya te dije que combinaras esto con queso, si usas queso de cabra este te va a aportar vitamina B12 que va a mejorar la circulación cerebral y además contiene grasas saludables que favorecen la absorción de la luteína. Si prefieres otros quesos puedes probar por ejemplo el queso parmesano que es rico en tirocina que es un aminoácido que ayuda o está relacionado, está involucrado en la producción de dopamina que es importante para mejorar el enfoque y la concentración. Para consumir esta mezcla puedes simplemente hacer huevos revueltos o también puedes hacer un pie con huevos, espinacas y el queso de tu preferencia. Y si buscas una combinación deliciosa, o sea muy sabrosa y también fácil de incluir en tu día a día, este es para ti. Ya sé que en los países tropicales es más difícil y también en Cuba con toda la situación porque algunos se me han quejado, etc. Nueces y frutos rojos como arándanos, fresas, moras… Bueno, pocos saben que estos dos alimentos juntos pueden potenciar tu memoria y proteger tu cerebro del envejecimiento. Las nueces son una de las mejores fuentes vegetales de omega 3 que como ya hemos dicho protege las neuronas, favorece la comunicación entre ellas. Los frutos rojos por su parte contienen polifenoles que mejoran la memoria y protegen contra el estrés oxidativo. Y lo que los hace tan poderosos juntos, o sea al combinarlo, es que los polifenoles de los frutos rojos reducen la inflamación y esto favorece que el omega 3 de las nueces repare y fortalezca las neuronas. Es decir, esta mezcla potencia el efecto de ambas sustancias o de ambos alimentos ayudando a mantener tu memoria y concentración en óptimas condiciones. Para consumir esta mezcla puedes simplemente prepararte una merienda o algo entre comidas. También puedes añadirle chocolate negro para tener una combinación aún más potente para el cerebro. También puedes consumirlo con yogur o añadiendo incluso una ensalada para darle un toque crujiente y antioxidante. Ahora, no basta con reducir la inflamación o mejorar el flujo sanguíneo. Si quieres que tu cerebro funcione al máximo y aprenda más rápido tienes que preocuparte por la comunicación entre neuronas. Esto es clave y para eso hay una combinación garbanzos con ajo y cebolla que brinda beneficios increíbles. Los garbanzos son ricos en magnesio, un mineral que está muy de moda consumirlo en forma de suplemento y que es esencial para la plasticidad sináptica. Es decir, la capacidad del cerebro para crear y fortalecer conexiones entre las neuronas. El ajo y la cebolla por su parte contienen compuestos azufrados que mejoran la circulación sanguínea y la oxigenación del cerebro. Y aquí es donde ocurre la magia, más flujo sanguíneo con mejor comunicación neuronal es igual a aprendizaje y memoria optimizadas. Para consumir esta combinación puedes preparar un humus triturando los garbanzos, añadiendo el ajo, la cebolla, incluso un poco de aceite de oliva. También puedes agregarlo a preparar un guiso, algo que hacemos bastante en Cuba, o sea un potaje o también puedes añadirlo a ensaladas. Ahora dime, ¿cuál de estas combinaciones ya consumías incluso sin saber que era importante la mezcla o cuál de estas vas a probar primero ahora que ya conoces sus beneficios? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda, lo que comes hoy impacta en cómo funciona tu cerebro mañana. Muchísimas gracias por su atención, no olvides darme un like, nos vemos en el próximo video.